Muy buenas, vamos a jugar a Dragon Age, la Inquisición. Ya tenemos a nuestro personaje creado y vamos a aceptar los cambios. Evelyn. La verdad es que suena bien. Sí. La verdad es que suena bien. 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 Vamos a ir con este. No puedo creerlo. Todas esas personas muertas. ¿Sabes lo que sucedió? ¿Cómo se empezó? No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Una mujer? Una mujer? Ella me acercó. No puedo creerlo. 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 Lo que sucedió. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Nos llamamos La Breach. Es una gran rift en el mundo de demonios que se crece más grande con cada hora de pasar. No es la única rift, solo la mayor. Todo fue causado por la explosión en el concreto. Una explosión puede hacer eso? Esto lo hizo. Si nos actuamos, La Breach puede crecer hasta que el mundo se desvanece. Cada vez que la Breach se desvanece, tu marca se desvanece, y es que te mató. Tal vez que la Breach se desvanece, pero no hay mucho tiempo. Vamos a ser buenos. La Breach se desvanece. La Breach se desvanece, el recuerdo de la Biblia, la Breach se desvanece. La Breach se desvanece, los que todos los y los que desvanece. Ella traía sus líderes juntos. Ahora están muertos. Nosotros nosotamos como el cielo, pero tenemos que pensar en la misma manera, como ella hizo. Hasta que la brecha esté cerrada. Hay una prueba. No puedo más promover. Ven. Ya somos libres. Y... Me gusta el control del personaje. Se mueve... No como el Lord of the Fallen. Rápido y cómodo. Y tenemos mapa. Eso siempre es chulo. Creo que este es un botón muy importante que nos... Si tenemos algún objeto cerca que podemos conseguir, nos lo marca. La cólera del cielo. Probar los efectos de la marca que ha dejado la explosión. Hay una herida cerca que es posible que sea apropiada. Me vendría bien algún arma. Bueno, lo de ver con Nassandra iré yo y Nassandra me seguirá, aparentemente. No, realmente no puedo hacer puñetazos. ¡Eh! Esto me gusta. Para totalmente el tiempo. Podemos planificar las cosas. Retirada, atacar... Borrar órdenes, mantener posición... Suena bien. Y no sé cómo he abierto esto. Ahí. ¿Qué tal si me guías? Ya que eres tú quien tiene las armas. ¿Qué tal si me guías? No, 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 no. No tengo armas. No hace falta que me lo pidas dos veces. A ver si es que por detrás aparezca algo. ¡Eh! Una espada. Ah no, dos espadas. Eh, me das la espalda. Mantén repulsado, ataca todo el rato. No necesito. No necesito. No necesito. Bueno, eres comprensiva. No me hace falta, tengo toda la vida Espera, nos dejan sueltos, esto es un juego que va a requerir mucha exploración, mucho irse del camino para ver si no nos dejamos algo Estoy suponiendo que este es el botón para ir encontrando cosas Por eso lo estoy aporreando todo el rato, ya que es muy intuitivo Espero que realmente sea este porque es una combinación perfecta Te permite ir andando y buscando cosas No, no se puede romper Cada vez que veo su escudo me imagino que voy a echar de menos escudos No tener posibilidad de llevar, eso es un detalle que no me gusta, que a lo mejor luego puedes llevar No sé, pero si de primera es solo por la clase no puedes utilizar, cógelo todo El escudo me dolerá Lo que sí que me gusta hay una opción muy interesante, hoja de personaje, cargar, diario, mapa de misiones, inventario, tal vez aquí Hay una opción muy interesante que es que puedes llevar la armadura Te lo puedes equipar pero no se verá en tu personaje, el casco Así si quieres verle la cara todo el rato pero no perder, no tener que ir con la cabeza descubierta perdiendo opciones de defensa Lo puedes elegir, es muy chulo Tenemos cota de mercenario La armadura parece que solo hay de pecho y de cabeza Qué raro que no haya guanteletes y ese tipo de cosas Tal vez lo se acabe viendo Sí, parece que aquí hay Bien, ya hemos visto el material, no tenemos mucho Todavía no tenemos nada de todo esto Así que no hace falta que amulemos mucho Bueno, no sé qué botón es ese pero me gusta Las técnicas consumen mana, creo que eso es lo que acabo de hacer Me encanta ese estilo de mana, que se recarga con el tiempo Tengo muy buenas vibraciones con este juego Uy, vamos a sacar esta bolsa de dinero Es toda mía, nada para ti No puedo sacar el cadáver Quedaría un pelín feo pero bueno Hay que sobrevivir en este cruel mundo Lo único que sí que he hecho en falta es Un botón para sprintar Creo que nada Bien, ya hemos dejado aquí esto por saquear Esencia de sombra Creo que tenemos, acabo de ver un límite de objetos que podemos llevar en la esquina inferior derecha Bien, sí, sí que es un botón para ir recogiendo cosas A raíz de Célfica Reunir recursos Reunir herpas vitales de naturaleza y usarlas para crear mejoras para tu equipo Y pociones, explorar y encontrar todas las variedades que puedas De momento todo lo que estoy viendo en este juego me está gustando Excepto no poder correr Y no poder rodar o esquivar activamente en la batalla A ver si eso acaban explicando si se puede hacer Ya que si no, sí que echaré de menos el escudo Espera, tenía que ir haciendo esto No lo iba pulsando Nada, espectro en un sitio desprevenido Será mejor intentar acabar con él antes de Nada, me ha pillado También es interesante el detalle de que tengo esta mini ilimitada, aparentemente En opciones he puesto ocultar el hub automáticamente Si no hay batallas, al igual que pasa en el Dark Souls Ya que eso siempre es muy cómodo Te permite tener un poco mejor Lo que sí que voy a tener que hacer es Hacer lo mismo con las misiones Ah, me ha dado Esperen, ahí tengo Eh, esto que es Como clase Crítico, claro Al fin y al cabo viene con mi clase Soy un pícaro Voy a tener que utilizar ataques a sigilo Para hacer golpes críticos brutales Me está gustando la clase A ver, vamos a entrar a opciones Si lo encuentro, opciones De primera vez había dejado en la interfaz Lo de Vale, si está activado me parece que se va a ver todo el rato Bueno, ya lo investigaré luego Ya que no me gusta que esté todo el rato ahí escrito La cólera del cielo Aquí tenemos Creo que no hay nada por aquí Quería que viniese hasta aquí desarmado No parece que no voy a poder romper Se pone en guardia si saco las dagas Bien, hay que estar pendiente Si tengo las armas de semainas voy más despacio Pero eso es un crítico Como Dios manda Quinto No me va a tener que ver Antes de que más se vuelan No me va a tener que ver ¿Qué haces? Si se abrieron la brecha en el cielo, también se ponen ese marco en tu mano. Yo he creado que el marco podría ser capaz de cerrar los ríftos que se abrieron en la brecha. Y parece que yo era correcto. ¿Tiene sentido que podría también cerrar la brecha en el mismo lugar? Probablemente. Parece que tienes la clave para nuestra salvación. Muy bien saberlo. Aquí pensé que estaríamos tan profundo en demonios para siempre. ¿Varic Tethras? Rogue, storyteller, y ocasionalmente en Welcome Tagalong. Esa es una buena cruzbra que tienes ahí. Ah, ¿no? Bianca y yo hemos estado pasando mucho juntos. ¿Tienes llamar tu cruzbra Bianca? Claro. Y ella va a ser una gran compañía en el barrio. No, absolutamente no. Tu ayuda es apreciable, Varic, pero... ¿Tienes estado en el barrio, Lately Seeker? Tus soldados no más no están en control. ¿Tienes necesitas? Mi nombre es Solas, si hay alguna introducción. Estoy feliz de ver que aún vivas. Quiero decir, que mantuve ese marco de matar a ti mientras has dormido. Entonces, yo le agradezco a ti mi gracias. Gracias a ti si nos acabamos de cerrar la cruzbra sin matar a ti en el proceso. Cassandra, debes saber que la magia involucrada aquí no es como cualquier cosa que he visto. ¿Qué postura estabas? Sí, sí, ahora mismo. Dame unos momentos para que saquéis. Soy el único que le han dado la aparición muy alto. ¡Arma nueva! ¡Perfecto! Vamos a verla. Ah, nos van duplicadas, va una sola, lo cual tiene mucho sentido. Y no veo peso. No veo por ningún lado peso, así que... Arma superior, arma que vamos a llevar. Salvo que en la animación se vea más lenta. El único problema que tengo con estos juegos que te permiten tanto... Tanta personalización en el personaje es que luego siempre te dan la impresión de que lo puedes haber hecho mucho mejor. Pero bueno, este tiene pinta de ser un juego con mucha rejugabilidad. De momento voy a seguir... Supondría que de primeras lo iba a reiniciar, pero creo que de momento voy a seguir con este personaje. Y bueno, en la siguiente parte saltaremos ese obstáculo. Como nos dice el juego. ¡Hasta entonces!